Enviar archivos online. ¿Te ha pasado que quieres enviar varios archivos por medio de tu correo electrónico pero son muy pesados o tienes problemas con su formato? Pues con WeTransfer puedes encontrar una manera rápida, fácil y sencilla de enviarlo. Lo que debes hacer es entrar a wetransfer.com y allí en la parte izquierda vas a encontrar un recuadro blanco con estos pasos. Enviar email, tu email, título y mensaje. Lo que debes hacer es llenar cada uno de esos campos con los datos correspondientes. Añade en este botón tus archivos desde tu carpeta de documentos en tu computadora. Y ya está, estos son los pasos que debes seguir. Ahora lo que verás en la pantalla es un aviso con el mensaje estado transfiriendo y solo tienes que esperar a que el porcentaje llegue al 100%. En esta sección puedes también explorar acerca de los planes o precios o también elegir tu plan. Programa online o también puedes encontrar un centro de ayuda con WeTransfer. Así sabrás si ya enviaste tu archivo. No tendrás excusa para no enviar tus archivos. Aquí sabrás cuál es la ventaja de usar WeTransfer y puedes enviar y recibir archivos sin necesidad de crear una cuenta propia como en otras aplicaciones. Solo sigue estos pasos y puedes enviar y recibir de manera fácil todos tus documentos. gratis para ver. Gracias por ver el video.